Hola, ¿cómo están? Y gracias por estar acá. El día de hoy vamos a hablar de ¿Por qué leer Álvaro Subía y su siglo? del actor Juan Esteban Consteyn. Comenzando, les voy a platicar un poco de Juan Esteban Consteyn, para que tengan un poco de idea de quién es. Juan Esteban Consteyn nació en Popayán en 1979. En el 2004 publicó su primer libro, Los Mártires. Fue un conjunto de ficciones sobre escritores. En el 2007, El naufragio del imperio. En 2010, Calcio, con el que obtuvo el premio Espartaco de novela histórica en la Semana Negra de Quijón. Y en mayo de 2014, salió El hombre que no fue jueves, que le valió el premio Biblioteca de Narrativa Colombia. Actualmente, Juan Esteban es columnista del periódico El Tiempo. Pasando ahora a Álvaro Gómez Hurtado, él fue uno de los más importantes políticos colombianos del siglo XX. Nació el 8 de mayo de 1919 en Bogotá y murió asesinado el 2 de noviembre de 1995. Álvaro Gómez fue muy importante, entre otras cosas, porque aspiró tres veces a la presidencia de la República. En 1974, perdió ante Alfonso López Miquelsen. En 1986, ante Virgilio Barco. Y en 1990, ante César Gaviria Trujillo. Los capítulos que más les voy a destacar a ustedes en la vida de Álvaro fueron tres. El primero, como periodista, él lideró el nuevo siglo. El segundo, como estadista, creó un movimiento de salvación nacional. El tercero, fue autor de uno de los textos más comentados en materia política, que es el denominado Acuerdo sobre lo Fundamental. Incluso, hoy en día, hay políticos no necesariamente conservadores que llaman por la creación en Colombia de Acuerdo sobre lo Fundamental. Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué leer Álvaro Zubia y su siglo? Los invito a leer Álvaro Zubia y su siglo porque hace parte de la historia de nuestro país, en donde se relatan hechos y situaciones que giran en torno a un personaje que creaba sentimientos encontrados, en donde hace mucho tiempo resaltaban solo dos partidos políticos, los liberales y los conservadores. Es un libro donde se cuenta una historia de la cual parten muchas razones e ideas para entender lo que pasa en los tiempos de ahora, para tener un punto de vista propio de cada uno cómo se entiende la política y de los personajes que han hecho historia, como es el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Así que, compañeros de los libertadores, no se pierdan la oportunidad de aprender un poco más de nuestra historia política en Colombia, para que analicemos todo lo que está pasando hasta el día de hoy. Yo, la verdad, recomiendo muchísimo este libro, así que cuéntame por favor en los comentarios si tú ya lo viste, qué te pareció y si te dieron ganas de leerlo. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por ver este video. Adiós.